Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy, como podéis ver, os traigo la rutina de mañana Ya he vuelto a la rutina Y en este vídeo os voy a enseñar un poco qué es lo que hago siempre antes de ponerme a estudiar o trabajar Pero bueno, primero de todo deciros que este vídeo es un vídeo en colaboración con Firmu Si habéis visto los vlogs, si habéis visto que estas son mis nuevas gafas Estoy enamorada, son simplemente preciosas, súper cómodas Y la verdad es que estoy encantada con ellos Es la segunda colaboración que hago y las anteriores gafas también me encantaron Así que tendréis abajo en la cajita de información un montón de enlaces, descuentos Y ofertas que tienen Pero bueno, explicaros que en su web es súper sencillo comprar Tienen todas las medidas de todas las monturas, de todas las gafas Es una óptica online, por lo tanto puedes pedir tus gafas graduadas Yo lo único que hice fue en mi ficha de usuario Añadir pues mi graduación de cuando fui al oculista Y nada, ahí puedes escoger un montón de opciones en los cristales Si quieres filtro de luz azul, un montón de cosas más Tus monturas, la que más te guste Y la verdad es que el precio es súper económico Así que está genial para cuando tocan cambiar gafas O simplemente se los han roto o queréis un cambio de estilo Y nada, pides tus gafas y te llegan a casa Y vamos a empezar el vídeo En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de cada mañana Desde el momento en que me levanto Hasta cuando ya estoy sentada en el escritorio lista para trabajar Hay veces en que Maggie me despierta antes de que suene la alarma Pero generalmente lo primero que hago, obviamente, es pararla Porque es que me pone bastante nerviosa Y lo siguiente que hago es intentar hacer cinco minutitos de relax antes de levantarme Cuando ven que ya me despierto Ya vienen todos a pedirme mimis Velas se tumba para que le rasque la panza Y Maggie está siempre ahí dando vueltas con su pelota Cuando ya estoy más despierta Lo primero que hago es desconectar el móvil del cargador Y mirar cuántos mails me han llegado durante la noche Porque suelen llegarme muchos Y lo primero que hago nada más despertarme Es limpiar la bandeja de entrada Después del correo Lo primero que miro son las notificaciones Por si me habéis escrito tanto en el canal Como por Instagram, lo que sea A lo mejor me distraigo un poco Mirando mi Instagram de buena mañana Si yo también peco de esto Pero tampoco suelo estar mucho rato Simplemente miro un poco las notificaciones Y ya me levanto Inmediatamente después de levantarme Lo primero que hago es ir al baño Lo que más gustó me de hacer de buena mañana Es quitarme los aparatos con los que duermo Los aparatos dentales Luego obviamente pues me lavo los dientes Y por cierto mi cepillo es de bambú Si queréis os dejo el link abajo en la cajita de información Por si os lo queréis comprar Esto es muy de esto el rollo de Zero Waste Ya os dije que estaba muy metida con este tema Pero bueno, una vez ya me he lavado los dientes Lo que hago es irme hacia la cocina Para prepararme un café, una infusión O lo que me apetezca desayunar ese día Como ya os he comentado en varios vídeos Incluso en el blog que os dejo arriba en las tarjetas Estoy obsesionadísima con el último CD de Sean Mentes Y me lo pongo a todas horas Y por la mañana me motiva y me pone de buen humor Hoy más que café me apetecía una infusión Así que me voy al armario donde tengo todos los tés Y todas las infusiones Que si no lo sabíais Soy una gran amante del té y de las infusiones Y tengo varias Y sobre todo ahora que empieza a llegar el fresquito Es cuando más me apetecen Así que por la mañana muchas veces decido prepararme una infusión En vez de un café Y nada, aquí veis que la estoy preparando Para comer, para desayunar propiamente dicho Últimamente lo que más me apetece siempre es yogur con fruta Como podéis ver las sobras que quedan en el tarrito de yogur Pues las repartimos entre los perritos Es como una especie de premio matutino que les doy Y el yogur es una de sus comidas favoritas Así que cuando me sobra un poco se vuelven locos Y les doy un poquito a todos Para acompañar el yogur Hoy tenía mango Así que me voy a trocear el mango Aquí veis que lo estoy pelando El mango se ha convertido desde hace un par o tres de años En mi fruta favorita Simplemente está delicioso Y siempre que puedo y encuentro Pues mira, me cumplo unos cuantos Y me los hago así pues con yogur O solo con un poquito de miel Porque está tremendamente bueno Suelo desayunar siempre en la mesa del comedor Mirando vídeos en el iPad que tengo ahí O mirando alguna serie de Netflix en la tele Una vez ya he desayunado Lo que hago es cambiarme Me pongo la ropa para ir al gimnasio Así ya estoy lista para cuando vuelva del paseo Pues irme directamente a hacer un poco de cardio Circuito o lo que me toque ese día Y lo dicho Es la hora del paseo Los preparo para salir Que básicamente les pongo pues todas las correas Veréis que a Bella le pongo bozal Porque donde vivo es obligatorio llevar A los perros considerados de raza peligrosa con bozal Así que a la pobre pues le toca pringar Entonces nada Pues los preparo Y nos vamos de paseo Durante un buen rato Para que los perros se despejen Hagan un poco de ejercicio Pero antes de salir No me puedo olvidar de las gafas Porque si no voy por la calle Y no veo nada Estas son mis nuevas gafas de Firmo Os dejo en la cajita todos los enlaces Como os he comentado al inicio del vídeo Y nada Antes de mancharme Como se me ha olvidado hacer la cama La estoy estirando nada Simplemente pues estiro la colcha un poco Pongo bien los cojines Y listo Cuando volvemos del paseo Que el de la mañana suele ser el más largo Que hago de pues 30 a 40 minutos Caminando para que los perros se cansen Nada les quito de las correas Y ellos ya Ya están modo casa Otra vez Que básicamente Velo se va a poner a dormir Maggie va a buscar la pelota para jugar Etcétera Decidme en comentarios Si queréis que os haga un vídeo Sobre la rutina de los perros Porque creo que puede ser un vídeo divertido Y nada Lo siguiente que hago Es prepararme la bolsa para el gimnasio Que normalmente no me gusta ducharme allí Prefiero ducharme en casa Entonces bueno Lo único que me llevo Es una toalla Auriculares Agua Y el móvil Y bueno Y las llaves de casa Obviamente Así que nada Ya que estoy lista Me voy al gimnasio Después de una buena hora de ejercicio Al volver a casa Lo primero que hago es ducharme Porque es lo que más me apetece Y es lo que toca Porque he sudado bastante Así que me meto en la ducha No sin primero cepillarme el pelo Porque se me enreda un montón Siempre en el gimnasio Así que nada Me meto en la ducha Y luego ya me visto Pues para el día Últimamente el café El café me apetece más Así rollo a media mañana Entonces cuando ahora voy a sentarme A prepararme Todo el bullet journal Y preparar ya pues Todo lo que sería el trabajo Me preparo un café Lo veis ahí Y lo siguiente que hago Pues es sentarme Y dedicar un cuarto de hora Veinte minutos A rellenar el bullet journal Planificar la semana Ver qué tengo que hacer Qué me quedo pendiente Etcétera Básicamente organizarme Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado mucho Como siempre Os recuerdo que me podéis dejar abajo En comentarios cualquier recomendación Sugerencia, idea para vídeos Que espero que os haya gustado Darles las gracias otra vez A los chicos de Firmu Por colaborar conmigo de nuevo Estoy encantada con las gafas En serio O sea es que Estoy súper hiper mega contenta Son comodísimas Y son súper bonitas Y nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Adiós Chau Gracias por ver el video.